Que dicha tan hermosa, haber nacido de vos Es un verdadero honor representarte preciosa A donde quiera que vaya, llevaré tu gran sentir Y poder así vivir, mi tierra del sol amada ¡Vamos Piyopo, Piyopo! ¡Claro que Piyopo! Estando en mi desvelo, entre los recuerdos llegan Esas plazas de mi tierra, la chinita y su gran velo Colorida especial, brilla bajo el cielo azul Maracaibo a plenitud, cuanto te quiero abrazar Yo te busco en todas partes, Maracaibo Primorosa, gente con sí dolorosa Buena goza, exuberante Te busco en el anhelo de mis pensamientos Y en el acento de tus calles En el amor de una madre, y en la chinita en su templo Yo te busco en todas partes, Maracaibo Primorosa, gente con sí dolorosa Buena goza, exuberante Te busco en el anhelo de mis pensamientos Y en el acento de tus calles En el amor de una madre, y en la chinita en su templo ¡Sí, cómo te extraño, chinita! ¡Piyopo! ¡Piyopo! ¡Pero claro que Piyopo! Suspirando de esperanza En mi mente se revelan Esas viejas callejuelas Sus fregones y sus danzas La plaza varal resalta La belleza colonial El Victoria, el Bencanal Y la madre gorecha gaita Yo te busco en todas partes, Maracaibo Primorosa, gente con sí dolorosa Buena goza, exuberante Te busco en el anhelo de mis pensamientos Y en el acento de tus calles En el amor de una madre, y en la chinita en su templo Yo te busco en todas partes, Maracaibo Primorosa, gente con sí dolorosa Buena goza, exuberante Te busco en el anhelo de mis pensamientos Y en el acento de tus calles En el amor de una madre, y en la chinita en su templo En mi corazón te busco, suspirando de alegría Mía, Maracaibo, mi amor de una madre, y en la chinita en su templo Mi amor es mucho, y no dejo de anhelar El momento en que yo vuelva, y reciba de mi tierra Ese abrazo maternal Yo te busco en todas partes, Maracaibo Primorosa, gente con sí dolorosa Ay, te busco en el anhelo de mis pensamientos Y en el acento de tus calles En el amor de una madre, y en la chinita en su templo Yo te busco en todas partes, Maracaibo Primorosa, gente con sí dolorosa Buena goza, exuberante Te busco en el anhelo de mis pensamientos Y en el acento de tus calles En el amor de una madre, y en la chinita en su templo